Hola, if you're an English speaker, please activate the subtitles right now down below. Si eres usuario de Adobe Premiere y actualizaste la última versión, tal vez te pasó que al exportar el render se quedó congelado hasta cierto punto y no avanzaba, o incluso que el programa se crashó, se congeló y quedó en modo no responde. Bueno, hoy te traigo varias soluciones y quédate hasta el final porque en menos de 4 minutos te voy a enseñar un truco avanzado para hacer que Premiere siempre exporte desde tu tarjeta de video, la tarjeta gráfica, optimizando así los tiempos de render. Vamos ahí. Bien, lo primero que vamos a hacer es chequear que todo esté actualizado, tanto el programa de Adobe Premiere como la tarjeta gráfica. Luego de chequear las actualizaciones tanto de Premiere como de los drivers y en el caso de que sea necesario el sistema operativo, vamos a chequear en Premiere la siguiente configuración que vino por defecto en la última actualización. Vamos al menú Edit o editar en español, Preferencias, Media. Y acá vamos a ver dos opciones, estas dos opciones lo que hacen es que le dicen a Premiere que fuerce la exportación mediante la tarjeta integrada de video en vez de la dedicada, que es como debería exportar. Entonces se generó allí un conflicto interno en Premiere y básicamente te dicen, mira, no sé qué hacer y no exporta. Vamos a deshabilitarlas entonces y como vemos requiere un reinicio de Premiere. Entonces reiniciamos el Premiere. Si con ese método no funcionó, entonces lo siguiente que vamos a hacer es tratar de exportar por medio del software, es decir, de los recursos internos de la máquina. Creamos una entrada en I acá en esta intro y acá creamos una salida en Out. Presionamos Control-M para exportar. En este menú esplegable, seleccionamos un preset cualquiera y vamos a hacer una prueba. Así que en lo que sería el Encoding Settings, Performance, lo vamos a poner en Software Encoding. Esto lo que va a hacer entonces es exportar por medio del procesador la RAM y la tarjeta de video integrada, no la dedicada. Va a tardar un poco más, pero te puede salvar de un aprieto en el caso de que lo necesites. Intentaste lo anterior y todavía no pudiste exportar. Bueno, no pasa nada. También me pasó y me frustré y putié y estuve un montón de horas, pero tranqui que tengo otra solución para ti. Eso sí, este no es el truco secreto todavía. Lo próximo que vamos a hacer es fijarnos en el render, en el momento que está renderizando, hasta qué porcentaje de la barra llega el render. Aproximadamente ese porcentaje de la barra es lo que va recorriendo el render en nuestro timeline. Entonces, más o menos, eso nos da una idea de por dónde puede estar el problema. Mi render se quedaba alrededor del 12 o 13 por ciento. Alrededor del 12 o 13 por ciento yo tenía una secuencia donde tenía un plugin que me estaba dando problemas. Entonces, lo que vamos a hacer en este caso es revisar los clips que tienen distintos plugins, desactivarlos. Tendríamos que desactivar los efectos de todos estos clips. Entonces vamos a hacerlo uno por uno. Desactivamos el unibhs. Y allí tiramos un render. A ver qué pasa. Si exportó bien, entonces era ese plugin el que nos estaba dando problemas. Para igual utilizarlo porque seguramente es parte de nuestro workflow y nos sirve. O sea, queremos que el video tenga ese plugin. Volvemos a activar el efecto que estaba dando problemas. Y lo cambiamos de orden de prioridad en los controles de efectos. Este truco lo aprendí de este video que tenemos acá arriba. Y la verdad que está buenísimo porque seguramente en algún momento nos va a salvar el día. Así que hacemos lo mismo para el resto de los clips. Activamos y cambiamos el orden de prioridad. Lo podemos poner más abajo si tenemos más efectos. A ver también qué pasa. Y tiramos el export. Si llegaste hasta este punto y todavía no pudiste exportar, entonces vamos con los pasos prohibidos. Presionamos la combinación control más F12. O command más F12 en Mac. Seguramente hace que aparezca esta ventanita que es la ventana de consola. Por defecto va a estar en esta vista que se llama Console View. Nosotros necesitamos que esté en Debug Database View. Acá en el buscador vamos a buscar HW, que significa hardware. Y acá vamos a configurar esto de la siguiente manera. Esta fue la configuración que me funcionó a mí. Eso va a depender de la configuración de tu máquina. Puedes probar y fijarte si activando o desactivando algunas de estas te funcionan. Acá lo que importa es seleccionar nuestra tarjeta de video. Si tienes AMD, entonces selecciona en este caso AMD. Yo tengo NVIDIA, entonces selecciono NVIDIA. Cerramos acá. Y con esta configuración vamos a tirar entonces un render. Vamos a export y le tiramos en software encoding. Porque, ¿qué pasa? Al tener esta opción seleccionada desde consola, él va a hacer como si estuviera haciendo un software encoding, pero en realidad va a estar utilizando la tarjeta de video. Le ponemos un nombre cualquiera. Acá último, 2 y mandamos ese export. Y acá les voy a mostrar cómo es verdad que estamos usando la tarjeta gráfica. Presionamos CTRL-SHIFT-SCAPE para entrar al Task Manager. Y en Performance vemos qué es lo que está usando para codificar. Aquí como pueden ver, la tarjeta de video está funcionando, la NVIDIA. Y vemos que la codificación se está realizando muy corrida, muy fluido. Exportó de manera genial. Y esas fueron las soluciones que yo conseguí al problema que tenía al renderizar desde Premiere, que se me estaba congelando. Espero que alguna de ellas te haya servido. Y si así fue, por favor, déjame lo que hago en los comentarios. Me encanta saber cuándo alguno de los videos que hago te ayuda realmente o de alguna manera aprendes algo nuevo. Acá te dejo otros videos más sobre Premiere. Si te gustó el video, me encantaría que le pegues un like. Si te encantó el video, me encantaría que lo compartas con un amigo o una amiga a quien creas que le pueda ayudar. Y ya que estás ahí cerquita, mira, tienes un botoncito rojo que dice suscribirse. ¿Viste? Le das ahí, tiki, y le das a la campanita para que te avise cada vez que subo un nuevo video. Que va a ser muy pronto. Así que nos vemos en el próximo. Yo soy Dan Hernández y peace out.